Bienvenido al nuevo capítulo de Ruta Libre de SQM Litio. Hoy día lo van a pasar bomba porque tenemos un invitado súper entretenido. Él fue de rostro de la Teletón 2022 y ahí movió muchos corazones en todo Chile. ¿Ya adivinaron quién es? Es Joseph Rivas. Capaz lo conocéis como Chico Eléctrico. Ahí sí que te suena. Acompáñame a buscarlo. Ahí está, amigo. Hace cualquier frío. Estaba perdida. ¿Cómo estás, chiquita? ¿Cómo estás? Bacán. Oye, Joseph, bienvenido. No te voy a decir, Joseph, ¿te puede ser Chico Eléctrico? O Brad Pitt, como quieras. No, mentira. Oye, bienvenido. Acá lo voy a pasar bomba. Este es el carpool de SQM Litio, se llama Ruta Libre. Han pasado hartos por acá, pero tú eres un invitado especial. Ah, gracias. Nunca había tenido tanta electricidad dentro de este auto. Gracias. La verdad, yo pedí un Uber para mi casa, no sé por qué dábamos tantas vueltas, pero gracias. No te imaginas, y así subiste un Uber, así, pues. No, muchas gracias. ¿También subió un auto eléctrico antes? No, nunca. Siento como que me estoy recargando, así, pero está muy lento. O yo recargando el auto, así como. Yo creo que eso es... Yo siento harta de energía acá adentro, ¿no? Sí, calienta. Oye, y no vamos solo. ¿Cómo eso? ¿Quién está bien? Porque va, Lua, porque este auto es especial. ¿Por qué tú crees que yo tengo cuestiones char-char? Ah, es ficha, sí. Ay, el corte se va a soboros. Primero tiene batería con el mejor litio, el litio SQM, y tengo una asistencia de ruta, ¿cómo estáis, Lua? Hola, Rosario, hola, chico eléctrico, ¿cómo estás? ¿Cómo quedaste? Aquí me va a subir el corte. ¿Sabes qué? Qué loco. Este auto es mi sueño, porque como no tengo amigos, para no sentirme tan solo. No, te va a esquivar. No, pégate un cortocircuito, a ver. No, un cortocircuito, ¿cómo cortocircuito? No, oye, pégate un cortocircuito y convulsiona. Oye, ¿cómo fue esto? El 2022, fuiste a la Teletón, ¿y qué se siente? Fue loco, la verdad, fue loco. Yo fui a Teletón el mismo año que empezó mi condición. Y yo me acuerdo cuando me dijeron, oye, ¿tú quieres ser caso? Yo dije que no. ¿No? No, no quería ser caso, porque ser caso de Teletón era aceptar que yo iba a quedarme así para siempre. Yo era algo que aún no asumía. Entonces, cuando yo dije sí, fue así como, ah, la gente me va a olvidar rapidito. Y qué hola, pura amarra. Yo fui a pedir la hora nomás y me pasaron el reloj completo, así. Qué ecuático. Sí, pero fue muy bacán, muy, muy bacán. ¿Tú me viste? Sí, pues, obvio. Yo te vi y, claro, fue impactante y fuiste un muy buen embajador de la Teletón. Además, sí, todos te tenemos en la memoria y en el corazón. Así que, y fue súper reciente además, pues. Entonces, cuando a ti, claro, tú estabas ahí recién cuando te llamaron para Teletón del 2022. Y qué bueno que te atreviste, porque yo creo que marcaste muchos corazones. Y ahora, así, charla es más de humor. Doy charla. Antes de, la Rosario habla como una poeta. Es como Rosario Neruda. Muy bien, como que es una palabra, así como que... No, pero sí, hoy en día doy charlas motivacionales, con un foco a un público más joven, pero igual en cualquier edad. Y estoy muy feliz por eso, porque siento que mi historia puede ayudar o cambiar una mente. Yo cuando hablo en charla digo, me encantaría ser la voz que me hubiese gustado escuchar. Entonces, como que igual, soy súper feliz con eso. Porque más ahí es que, a ti igual, esto te pasó hace súper poco tiempo. Muy poco. Y tú eras chico. Tenías, ¿cuántos tenías ahí? 17. Sí, o sea, todavía estoy chico. Todavía estoy en la edad del pavo, pero... No. ¿Me creís que me salen como pelitos, así de repente? Tení dos pelos acá. Sí, porque la otra vez quería dejarme pelo y me salió así como unos pelitos y yo me sentía sexy. Me sentía con un hombre. No, te lo juro, te lo juro. Es un hombre grande. Sí, como no. Y yo me acuerdo haberme enleatado y haberle dicho, mamá, ¿cómo me veo? Y me dijo, buena, te parecía el Chucky. Y me fui a fe. No, pero en serio, ya fuera. Es que tú tenés muy buen humor y esto igual te lo he tomado con humor. Siempre. Y eso es lindo para verlo, porque, no sé, no es fácil, po. Para mí el humor fue lo que me alivianó esto. Cuando esto empezó, obviamente, fue difícil de asimilar, de aceptar. De hecho, no lo hice al tiro. De hecho, en mi historia, en la Teletón, hay un momento muy fuerte donde yo hablo de un intento de quitarme la vida. Y antes de, me encontré un billete de 10 mil pesos. Que yo me tomé como una señal del mundo, de Dios. Como cada quien lo quiera ver, para seguir luchando y de que se podía. Entonces, cuando esto empezó, yo me rendí, por así decirlo. Pero después de esa señal, yo dije, ¿sabes qué? Yo sé si puedo. Le diste la media vuelta. No, sí. Sí, la media vuelta. O sea, transformaste una condición que en su minuto también te hizo sentir, no sé, discriminado. Bastante. Pero, ¿a qué voy yo con esto? Aquí la gente, después de que me vio en Teletón, como que piensan que yo nací así como súper positivo. Así como, ah, me atropellaron. Saluda al conductor, así como una persona súper así. Y la verdad es que no. Y me gustaría remarcarlo igual porque hay mucha gente que me sigue y me habla igual, me toma de ejemplo. Y creen que ellos no pueden porque no tienen como esa energía, como esa energía con la que yo nací como en ser positivo. Y tampoco es tan así. No, pues un proceso. Ya esto voy también en que si ellos están pasando algo malo, también pueden. Como yo les digo, yo al principio no me lo tomé tan bien. Pero después, con mucho esfuerzo, con reírme de esto, fue que cambió. Entonces, si alguien pasa por un mal momento o algo, también puede. No es que yo nací así y así como, uy, tiemblo, chico eléctrico. Oye, ¿tú te pusiste el sobrenombre o alguien te empezó a decir así y lo tomaste positivamente? Bullying. No, mentira, no. Y se pone así como, no, yo me lo puse, tiene su historia triste. Pero yo la retorné feliz. Que era cuando mi condición empezó, mi familia me iba a ver y tendría a llorar mucho, a sentirse muy mal. Porque su niño, por así decirlo, que creció sin nada hasta los 17 años. De un día a otro, el pronóstico era que yo me iba a morir. Entonces, me veían llorada, le pedían adiós. Y yo me sentía mucho peor. Porque sentía que aparte de que me dolía a mí, como que les hacía mal a ellos. Y empecé a decir, pucha, ¿cómo le hago para que esto no sea tan fuerte cuando me vean? Y empecé a jugar. Y un día llegó a un tío y le dije así como, no, esto a mí no me molesta. Soy un niño en la calle, me ven y dicen un chico eléctrico. Y estaba llorando y se cagó la risa. Y yo dije, está ahí. Y después con el tiempo y de tanto jugar con esto, me di cuenta de que me quitaba un peso igual a mí. Que de tanto reírme, aunque fuera forzado o no, la risa se fue convirtiendo en una realidad. Y cuando empecé en redes sociales y decidí mostrarme al mundo, el nombre ya estaba puesto. Era un nombre que significaba hartas cosas para mí. Entonces, nada, como quien nació solo, súper natural. Y es como una liberación también mostrarse así. Totalmente. ¿Cierto? Es un alivio. ¿Sí? Rosario, nos gustaría que también pudiera él hablar de su red social. ¿Cómo te podemos seguir? Oye, yo te quiero seguir. No sé, yo te sigo. Sí, ahora, ahora, ahora. Yo te sigo. Pero dile a todos tus redes sociales para que te sigan. Para ir a seguirme y contagiarse de energía o de lo que ustedes quieran ver, buen contenido, tienen que buscar chicoeléctrico-27, que es como mi nombre, pues súper fácil. Y ahí voy a aparecer y seguramente va a haber una foto de la Rosario, en blanco y negro. Funa. No, no te imaginas. No, pero vayan a seguirme y va a ser todo muy bacán. Yo sabía que todo lo que dice, no sé si es verdad o no. No, sí. ¿Y sus tatuajes tenis? Póngame la música sexy. Póngale música sexy que se va a empeluchar. No, no me va a empeluchar. ¿Saben cuál? Chica eléctrica. Ya, póngale chica eléctrica. En la web estoy viendo que Dioses va a participar en Expo Inclusión. Ah, ¿vaya a participar en Expo Inclusión también? Sí, voy a participar en la Expo Exclusión. Ahí voy a estar así. Inclusión, güey. Es que era para que me corrigieran. Mira, mira, mira. No se saben los trucos. Sí, voy a ser parte de la Expo Inclusión. Voy ahí a hablar de mi experiencia, de cómo a lo mejor poder ayudar en ese sentido. Cómo sentirse más cómodos, pero de una forma divertida. Yo, por ejemplo, siento que lo bueno de mis charlas es que igual yo no soy como fome para hablar. Es súper entretenido. Entonces, en las charlas también soy así. Y tengo mis historias, son todas verídicas, pero igual como mi personalidad es como media escurridiza. Es como que he hecho hartas cosas. Puras tonteras a veces, a veces no, a veces sí. Oye, ¿qué te dicen tus papás y tus hermanos de todo esto? Que estés en la Expo Inclusión, que vayas a ir a la Teletón, en GNT, que ahora eres un personaje en redes sociales, que estés haciendo stand-up. ¿Te cambió la vida esta cuestión? O sea, sí, la verdad es que sí, pero la verdad yo... Mira, el año pasado yo estuve en mi época rebelde, donde recién conocí el mundo, todo eso. Y era más así como, vamos a algo y la gente me ve y dice, el chico eléctrico. Pero hoy en día soy muy casero. Nada, tengo una vida bastante corriente, a menos cuando salgo. Porque a veces salgo y me tocan conductoras de Uber que no llegan nunca. ¡Ay, ya! ¡Ah, no! ¡Vamos a seguir! ¿Dónde estamos? Oye, Rosario, te quiero dejar invitada para que vayas a la Expo Inclusión. ¿Le llegas yo, no? Sí, pues, ¿vamos cuándo es? Este 23 y 24. Yo voy por SQM Litio. Va a estar terrible, bacán. Aparte, ponte a pensar que la gente con situación de discapacidad que vaya puede conseguir trabajo. Ah, ¿verdad? La boleta, sí. Ah, entonces que vayan todos, lleven su currículum. Y yo supe que iba a haber stand que parte el 21 online y que esos dos días que vayas a estar tú es presencial. Es físico, el 23 y el 24. Para que vayan, van a haber muchas oportunidades. Va a estar bueno y ahí voy a estar yo hablando igual. Entonces, tienen que ir, tienen que ir de verdad que sí. Y se los digo a ustedes, ya la Rosario, porque a veces le entra una cosa por una oreja y le sale... ¡Ya, está ahí pelando! ¡No, dónde! No, esa es la mejor. Y se le queda la mente, porque la Rosario es la mejor. ¡Ah! Yo al menos patero, Dios mío. Y comparte mucho más en nuestras redes de SQMLitio. ¡Bien! Así que que no se le olvide, 23 y 24 de octubre y hay más información en arroba SQMLitio en Instagram. Donde mismo ven este carpo. Nació para esto, nació para esto, estamos gestionados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Se hace, ¿no? ¿Te gusta el hueveo? ¿Qué otros proyectos tienes? Estoy en un nuevo proyecto de Teletón que se llama GENT y GENTE. Ya, entonces es GENTE, que es una nueva iniciativa web de Teletón que busca que los más jóvenes puedan ser parte de Teletón, pero de una forma divertida. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí es un sitio web donde se pueden inscribir y van a poder participar por eventos, no sé, para ir a stand-up, conciertos y van a ser parte de Teletón. ¿Y por qué digo más jóvenes? Los más grandes no pueden, no es eso, sino que el foco es los más jóvenes y cuando hayan concurso, no sé, pues no va a estar Arjona, va a estar Trueno, como más de... Ya, enfocado público más juvenil nomás. Sí, ¿y por qué? Sí. ¿Qué parte? Dígame. Rosario, esto no es pronto al llegar a destino, pero quería, sí, no me digas no. No, sí. No, sí. Ahora, está medio cuadro con la inteligencia artificial, así como, no, cállate. Se pone en modo empático, se pone en modo brillo. Sí, cállate. Con toda esta experiencia que ha tenido Joseph, ¿qué mensaje le dejaría a todos los que están viendo este carpo? Ruta libre. Ruta libre. El consejo que le daría a toda la gente en mi corta experiencia igual, porque yo sé que pucha, me queda mucho por vivir, pero en lo que he vivido siento que es importante que se den cuenta que a lo mejor las cosas no son tan grandes, los problemas sobre todo no son tan grandes como creen. Y de que se puede, muchas veces tenemos problemas, sentimos que a lo mejor nuestros sueños nos quedan gigantes, pero tal vez no es así. Yo ahora me baso en la ley de causa y efecto. Va a sonar como que me estoy haciendo listo, pero escuchen primero. ¿Qué dice esto? Que toda la vida pasa por algo. El hecho que yo ahora esté aquí con la Rosario es porque me levanté en la mañana. Esa es la causa y estar aquí es el efecto. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos más control sobre todo de lo que creemos. Entonces, si tú quieres lograr algo, quieres cambiar tu vida, no sé, si tú hoy en día estás triste, te sientes mal, y tú hoy no haces nada y el día mañana sigues igual, ese va a ser tu efecto. El no haber hecho nada va a ser la causa. Con esto les quiero decir que si ustedes intentan mejorar, hoy duermen sano, hacen ejercicio, estudian y a lo mejor hoy no ven resultados, tranquilos que van a tener su efecto. Ustedes pueden ser lo que quieran ser, así es, como el slogan de Barbie. Si trabajan, no se van a dar cuenta cuando estén donde soñaron. Eso, cuídense y ánimo, y sé que la pueden estar pasando muy mal, así que mucha fuerza y se puede. Además que imagínate, a tus papás les dijeron que tú te ibas a morir. No me morí. Y tú estás aquí, estás ahí mucho mejor, tú viste una rehabilitación que es un esfuerzo no menor, mental, físico. Yo hoy día estoy aquí. Entonces, no sé, a mí, para mí es impresionante porque yo te había, uno ve al Joseph de la Teletón, y tú ahora, dos años después, que tampoco es tanto tiempo. No, es muy poco. Es muy poco tiempo, uno ve un progreso que es de espíritu y físico. Así que te felicito. Y qué orgullo tenerte sentado aquí. Qué linda. Qué orgullo estar aquí. Y les quiero decir algo, estoy muy feliz porque por fin llegamos y ya... No, no, no te imaginas. Tres vueltas. Lo único que quería bajarse. el lugar me va a salir como si es loca loca no te imaginas todo bien de verdad gracias por esto la pasé muy bien un beso un abrazo venga para acá te pasaste y que después termina temblando y me echan la culpa no nos vemos en la teletón obvio ay qué linda cuídense un beso y vean el próximo capítulo del carpool ruta libre de cqm litio y mírenos por las redes de cqm litio y